51 minutos y bueno, vamos a comenzar este desayuno con el contador Álvarez preguntándole acerca de, bueno, cómo se está analizando un poco este aumento en las retenciones que ha surgido, es la noticia de estos últimos días, de la semana diríamos. A ver, no es un tema fácil para analizar, para verlo. Uno está convencido que el sistema de retenciones no es un buen sistema, eso está claro, pero bueno, el país está viviendo un momento muy difícil, muy complicado, entonces realmente si está bien o está mal, es muy difícil de poder determinarlo, aparte estamos hablando de un 3%, eso es ya un 30%, o sea que no es que estamos hablando de retenciones sí, retenciones no. Pero yo creo que hay dos temas que para mí son importantes, que la gente lo entienda. Primero, no le duele mucho cuando dicen que el sector agropecuario no contribuye a equilibrar las cuentas fiscales o hace un esfuerzo importante para llevar adelante esta situación. O sea, si ustedes miran, hoy el dólar vale 82, 83 pesos, el dólar que uno puede comprar, o sea, se le liquida el sector agropecuario a 62, 63. De ahí tenés un 33% de retenciones para la soja, tenés unos impuestos nacionales, provinciales, municipales, o sea que de un dólar de 82 pesos, números más, números menos, me puedo equivocar, el productor agropecuario está cobrando 30 pesos, o sea que de lo que vale la soja, el 60% lo está aportando para llevar adelante o poder solucionar esta crisis que vive el país. ¿Me reitera esos números, por favor? Simple, del valor de la soja, el 60% va a parar a la salca del Estado y el 40% va a parar al productor. Perdón, ¿y del productor ahí tiene que descontar los gastos, no sé, de semilla, de siembra? Los costos de producción, los costos de mantenimiento, todo. Entonces yo creo que lo que es importante entender que el sector agropecuario está, estuvo y siempre ha estado haciendo un esfuerzo enorme para que este país salga adelante. Entonces lo que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Después si está bien el 3 más, está bien el 3 menos, la verdad que yo no tengo elementos como para decir, de acuerdo a esta situación económica y a lo que vive el país, que está bien este mal. Pero sí lo que creo que es importante es que la gente reconozca en general el esfuerzo que el sector agropecuario está haciendo para que esto pueda llegar adelante. Eso es importante. Y el otro tema que tenemos que tener en cuenta es que la plata es una sola, no hay plata para todo el mundo. Si vos le sacás 3% más al productor, eso se lo lleva el Estado. Claro que después tendrá que invertirlo y demás. Pero esa plata, si no se la lleva el Estado, el productor la invertiría en el pueblo o en la ciudad donde está. Compraría, repararía, ajustaría, y eso genera trabajo, eso genera una serie de situaciones. Entonces también si uno lo mira y lo analiza desde el punto de vista de la reactivación, hay que tener claro que esos recursos no están. Entonces la reactivación para pueblos o ciudades del interior que tienen el sector agropecuario como una de las economías importantes, se le hace muy difícil reactivar bajo este contexto de presión improductiva. Entonces vos lo insistís, yo creo que son cosas que hay que entender para no tener problemas. Después si está bien o está mal, la verdad que yo no tengo elementos como para decir qué corresponde, vos lo insistís. En un momento difícil, complicado que vive el país. ¿Y qué percibe de los productores? Porque hemos escuchado acá productores sumamente enojados, otros que dicen, bueno, con el tema de la devolución, que se dice que se va a hacer la segmentación. O sea, hemos escuchado productores que dicen, insisto, algunos muy enojados y otros no tanto. ¿Qué percibe? El productor, primero lo de la segmentación es muy difícil de aplicar. Es muy difícil que eso en la práctica funcione, en mi experiencia. ¿El productor de taroncados? Sí, por supuesto que a todo el mundo no le gusta que se le saquen los alimentos de los impuestos. Pero acá hay una cuestión central. Si el clima acompaña, si el clima acompaña que es el principal aliado del sector agropecuario en zonas productivas como Tandil, pesos más, pesos menos, el sector agropecuario va a seguir trabajando y va a seguir produciendo. Lo que también está claro es que en la medida que aumenta la presión impositiva y los compromisos que tiene el productor, las posibilidades que el sector agropecuario sea un elemento de crecimiento y desarrollo para las ciudades y los pueblos del interior, va a ser que es menor. Porque el productor se va a limitar y decir, mirá, produzco lo mejor posible, pago mis impuestos y hasta casi, no tengo muchas posibilidades de crecer, no tengo muchas posibilidades de desarrollar nuevos productos, no tengo posibilidades porque tampoco el sistema financiero ya hace un tiempo más que prudencial por X circunstancias, no ha sido un motor de crecimiento y desarrollo. Entonces, sí, bueno, está bien, se va a fundir el productor, no. El productor va a seguir existiendo, va a seguir produciendo, clima mediante, hay que tener cuidado cuando el clima fracasa. El clima fracasa y se complica todo. Bueno, ahí estamos complicados. ¿Cómo ha sido esta última campaña, por lo menos de fina, cómo ha estado el clima, cómo ha acompañado, cuáles han sido de alguna manera las cosechas? No, nosotros venimos tanto del año pasado como esta campaña de fina y las perspectivas que vemos para la gruesa de una cosecha razonable. Hemos tenido una cosecha fina, quizás mejor un poco la cebada que el trigo, pero hemos tenido rindes normales. Estamos hablando de una zona que productivamente es bastante estable. Entonces creo que tenemos una cosecha razonable y las perspectivas son si el tiempo sigue acompañando, hay que tener una buena cosecha para la próxima. Bien, en cuanto a la tecnología que aplica el productor aquí en nuestra zona, cómo está y cómo influye justamente el tema positivo que le hagamos recién. Y bueno, el tema puntual, eso es lo que yo te digo, el productor siempre ha sido un productor de punta, siempre, a ver, si uno analiza el sector productivo argentino agropecuario, es un sistema de punta a nivel mundial y eso nos permite exportar aún con retenciones, esa es la realidad. Ahora, con este escenario económico el productor se limita a producir. Ahora, ¿está cambiando herramientas? No, lo puede hacer y no, y no porque primero que no hay crédito, y segundo que los resultados los tiene que preservar y tiene que mantener su capital de trabajo propio para ser viable. No tiene financiamiento, la rentabilidad está acotada, el riesgo es amplio, entonces el productor se queda muy tranquilo esperando a ver si aparece un escenario o una alternativa posible que pueda recambiar tecnología, y eso hay que tener mucho cuidado, porque la tecnología y la forma de hacer negocios cambian en forma permanente en el mundo. Bueno, si nosotros dejamos pasar el tren muchas veces, cuando queramos volver, vamos a estar. Se habla de créditos para el sector agropecuario, ¿son reales o cuando uno va al banco el productor se encuentra con que no se pueden sacar esos créditos? A ver, yo he hablado en estos últimos días con la banca privada y fundamentalmente con la banca oficial, y hay muy buenas intenciones, lo que me parece que está faltando son recursos. Yo creo que ha sido muy mala la gestión del último gobierno con respecto al Banco de Nación, yo creo que había un definicionamiento muy importante, más algunas cuestiones posteriores, posterior, y el Banco de Nación, que es en definitiva el principal ente financiero que apoya a los sectores agropecuarios en el momento, no está recomponiendo esa situación. Entonces, hay intencionalidad de apoyar, uno lo ve, el tema que todavía me parece que no están los recursos para generar alguna alternativa de inversión razonable. Bueno, hay algunas expectativas respecto a Expo Agro, donde aparentemente tanto el Banco de Nación como el Banco de Provincia saldrían con alguna línea de crédito razonable, y bueno, creo que es importante para que pueda invertir en tecnología del sector agropecuario y para que las empresas de maquinaria agrícola también puedan empezar a caminar. Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, si te parece, Rodolfo. Tenemos que hablar también después de los productos que está elaborando, que está produciendo aquí la cooperativa desde Tandil, y el resto de los, a ver, de las sedes de la cooperativa en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, bueno, para el próximo bloque conversar un poquito sobre ese tema, también un poco más sobre la fortaleza, las debilidades que tiene hoy por hoy el productor agropecuario de nuestro país. Vienen llegando de los dos lados. Hay quien dice, por ejemplo, buen día, desde que tengo memoria, el campo siempre está disconforme, ¿por qué no se dedican a otra actividad si no es rentable? Dice un mensaje. Y el otro dice, un gusto escuchar a Daniel como siempre, claro, ubicado y consenso en sus apreciaciones. En base a esto, Daniel, virtudes, habíamos dicho, fortalezas, debilidades que tiene el productor agropecuario. A ver, el productor agropecuario es un productor de punta, de punta a nivel mundial. Uno ha tenido la oportunidad de conocer distintos países de excelencia en el sector agropecuario y prácticamente no encontrás diferencia. Vos vas a la comunidad europea, vas a Estados Unidos, vas a Australia y decís, bueno, hay mucha diferencia entre el productor argentino y el productor de esos países que son del primer mundo, ¿no? Por conocimiento, por tecnología, por forma de hacer las cosas. O sea, el problema es cuando vos salís tranquila hacia afuera. Ahí empiezan a tener las grandes diferencias. Entonces el productor agropecuario es un potencial enorme. Es un potencial enorme. Es un empresario, dice, siempre se queja el productor agropecuario. Vuelvo a insistir en lo mismo. El productor agropecuario siempre se queja porque históricamente ha hecho un aporte muy importante. Cuando la mayoría de los países le dan reintegros o le dan precios subsidiados para que el sector agropecuario, inclusive en Europa, se quede en el campo y no vas a vivir al pueblo o a la ciudad, acá le aplicas retenciones. Vuelvo a insistir, no había entrado en discusión si está bien, si está mal, si corresponde o no corresponde. Pero el sector agropecuario históricamente ha aportado muchísimo a lograr la estabilidad de la economía argentina. Entonces, es un productor de punta, tiene tecnología de punta, tiene un potencial enorme. Y la Argentina, no solo como exportador de productos agropecuarios, sino como agroindustria, tiene un potencial enorme. Lo que tenemos que hacer es un plan de mediano y largo plazo coherente y para beneficio de todo. Esa tecnología de punta también significa estar dispuesto a los cambios. Siempre ha estado dispuesto a los cambios y siempre ha invertido en tecnología. A diferencia de otros rubros en la Argentina, el productor agropecuario siempre ha invertido en su negocio. Siempre ha invertido en su negocio. Siempre. No ha invertido en otros negocios aparte. Siempre ha invertido en su propio negocio. En tecnología, en maquinarias, en know-how. Inclusive, uno lo que está viendo últimamente, que el productor agropecuario ha mejorado muchísimo en cuanto a su capacidad. Hoy la mayoría de los productores son profesionales, ingenieros agrónomos. Realmente hoy vemos un potencial enorme del sector. Bueno, ese sector necesita que se siente y diga, mira, vamos para allá. Y vamos a invertir y vamos a progresar. ¿Cómo está la cooperativa en cuanto a producción? Porque de un tiempo a esta parte, la cooperativa no se ha limitado a ser un intermediario entre sus socios y aquellos que pueden comprar los productos, sino también a agregarle valor a todo eso. ¿Por qué no hacemos un repaso de cómo se agrega valor en la cooperativa agropecuaria? A ver, nosotros siempre, si uno mira la visión de la cooperativa agropecuaria, dice que el objetivo nuestro es agregarle valor a la producción primaria de nuestros asociados. Tandil es una zona, bueno, me voy a cansar de decirlo, productora de excelentes materias primas. Cereales, en la ginosa, carne, leche, miel, papo. El desafío para Tandil, que lo he planteado un montón de veces, es generar una agroindustria, es generar una agroindustria con una potencialidad importante. Y la cooperativa, dentro de sus posibilidades, estos años hemos tratado de agregarle valor a la producción primaria de nuestros asociados. Por eso surge nuestra 3 fábrica de alimentos balanceados, por eso surge nuestra fábrica de espelos y de soja, por eso surge nuestro molino de maíz, por eso sale nuestra fábrica de snack. Entonces, bueno, es la forma de poder agregar valor a la producción primaria de nuestros asociados y poder trasladar eso a toda la comunidad. Ese es un poco el planteo y la política nuestra. A ver, no sé cuánta gente sabe que se producen snack en Tandil. Estoy viendo acá un flyer donde habla de tubitos de maíz, los viejos, queridos, los chisitos, que si bien son de marca, pero son eso, estaba viendo bastoncitos, ¿de qué son estos? También de maíz con algo de queso, bueno, es toda una línea de snack con un potencial y con un mercado muy importante. Piscetas, piscetitas. O sea, esa es una línea, bueno, eso es parte del maíz, después parte de la sémoli, después parte de todo lo que es snack. O sea, que es un proceso que lentamente se va imponiendo y donde la cooperativa va avanzando dentro de la realidad que vive el país. ¿Y esto lo hacen acá en Tandil? Esto se hace acá en Tandil, perfectamente, en el parque industrial, donde está la planta de acopio, donde está el molino de maíz, que por eso lo hacemos, ahí donde está la línea productora de snack, que está al lado del parón. Hoy en la cooperativa están trabajando aproximadamente 150 personas. ¿150? O sea que es una evolución interesante y por suerte le hemos dado un valor agregado importante a la producción primaria. ¿Dónde se comercializan en los snacks de aquí? Hoy ya prácticamente en todo el país. ¿En todo el país? Se está saliendo con bolsas de un kilo y de cinco kilos y próximamente estamos a 30 días de salir con el paquetito de 50 gramos. Ajá. Así que bueno, hasta la marca, bueno, me explicaron que había un robot, con lo cual me dijeron robots, bueno, eso es el muñequito y bots. Bots, esa es la marca de la cooperativa. Esa es la marca de la cooperativa. Sí, acá está el robotito. Ahí está, ahí está el robotito. Y bots es la marca. Bueno, cuando salgan, vamos a tener que, cuando salgan los pequeños, ¿cómo no? Si estaremos probando. Lo vamos a acercar. Sí, sí, sí. Es quizás la unidad de negocio más nueva de la cooperativa, ¿no? Bueno, es quizás la negocio, sí, de las de agregado valor es la más nueva. Bueno, hay proyectos dando vuelta, hay que ver que las condiciones lo permitan, pero la idea es seguir avanzando. ¿Se puede hablar de proyectos o es preferible guardarlos? Hay muchos proyectos. Atento a la situación. Como todo hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que buscarle el mercado, hay que lograr escalas productivas, hay que buscar alternativas de financiamiento, todo tiene que ver con todo, pero siempre en la misma línea de agregar valor a la producción primaria de nuestros asociados. Ojalá el día de mañana encontremos alguna línea por el lado de la lechería. La cooperativa ha incursionado en la comercialización de leche hoy, y eso es importante también. Y bueno, ojalá que algún día podamos encontrar alguna línea que tiene que ver con la lechería, fundamentalmente con la exportación, que es nuestra gran expectativa. Con la prudencia que los tiempos imponen, pero la cooperativa no se queda quieta. La cooperativa ha tenido una política, uno siempre dice que uno tiene que crecer. Si no crece, retrocede. Lo que pasa es que es un país que hay que tener mucho cuidado con el crecimiento. Es un país que hay que ir despacito, un país que es necesario tener capital de trabajo propio, un país que es necesario... O sea, hoy el sistema financiero argentino, pasamos de la euforia, donde van todos a ofrecerte crédito, al momento donde desaparece todo el mundo, y decimos, bueno, te dejan solo arriba del regno. Entonces uno tiene que tener la capacidad financiera suficiente como financiarse por cuenta propia. Y cuando vienen las épocas que aparecen líneas de crédito y demás, bueno, aprovecharlo. Bueno, no sé, Daniel, sigue algo, Rodolfo. No, simplemente, bueno, preguntarle cómo acompaña al productor la cooperativa en este momento así complicado, seguramente facilitará distintas maneras de comercializar, planes de cosecha, cosas por el estilo, de alguna forma tratando de dar una mano, ¿no? Yo creo que la cooperativa tenemos que tener muy claro, o sea, para nosotros lo más importante es el socio. Entonces la cooperativa, aparte de ser una empresa consolidada económica y financieramente, tiene que hacer lo posible y lo imposible para que el productor agropecuario asociado a la cooperativa pueda desarrollarse, pueda crecer y pueda vivir como productor agropecuario. Entonces siempre tenemos que tratar de ser una cooperativa de puertas abiertas y al servicio del socio. Eso es lo que hemos tratado en todas las líneas, no en los lineamientos nuestros. Daniel, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Lo convocamos en Molesta hasta acá, siempre es un panorama, como digo siempre, un termómetro del campo, es la cooperativa. Muy bien, gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada. 9 de la mañana, 14 minutos, vamos al cierre de este espacio aquí en Tandil. Despierta. La usina de Tandil llegó a tu celular. Agéndalo. SMS al 249.